¡Hola Comanadas! ¡Muy buenos filos para todos! Bienvenido a las listas Navajas y amigos y navajas y amigos de 108 milímetros del canal de Juan Manuel Sosalicudis En este video vamos a ver la misma navaja pero con dos nombres y con varias canchas Una es la Victorinox Hunter y la Victorinox Fireman Primero va a ser el tocayo Juan Manuel Borrero y después un video que me mandó Mark Calabria Así que ya mismo ¡Vamos a la presentación! ¡Y... ¡No basta! Hola amigos ya muchos de ustedes me conocen mi nombre es Juan Manuel Borrero desde Colombia y voy aquí haciendo un pequeño aporte al canal de nuestro amigo tocayo Juan Manuel Sosalicudis Pide el favor de que les enseñe esta pieza conocida como Cazador 108 milímetros Victorinox Hunter 108 milímetros también conocida como Safari Hunter esta de la línea Safari esta en este caso imitación ciervo imitación ciervo Safari Trooper hubo una versión de ciervo original se dice que solo hubo unas 500 unidades por ahí en fotos sí, sí he visto algunas ¡Qué linda! Hay mucha gente que les pone ciervo a estas pues deja de ser original pero pienso que esta es una pieza así con su... así sea imitación esta resina una pieza altamente coleccionable entre sus herramientas la hoja principal una hoja hermosa como todas las navajas de 108 milímetros un tamaño muy, muy, muy bueno la hoja para desviscerar que llaman dicen que hay unas que no tienen dientes unas versiones esta con sus dientes vamos a procurar dejarle todas las herramientas abiertas ahorita y la que ya conocimos en varias de las navajas la hoja combo, llamaríamoslo tiene abre botellas, tiene destornillador en este caso su cerrucho, su protector esta lo que vamos a poner esas son las tres capas como todos conocen pues las navajas de 108 no tienen herramientas de capa de pinzas y palillos y en la parte trasera tenemos su sacacorcho cinco vueltas y su punzón muy linda esta navaja muy coleccionable yo la considero de pronto más coleccionable de pronto que una Mouser uno al fin y al cabo las Mouser las ve mucho en el mercado y son fáciles de conseguir estas no se ven tanto su identificador por acá lo tengo anotado limitación ciervo la 08780.06 también la hubo como les dije hace un momento en ciervo original no en esta resina linda navaja excelente ojalá todos la pudieran tener dentro de su colección un abrazo amigos desde Colombia Juan Manuel Borrero chau chau esta navaja que nos está mostrando Mar Calabria es la Victorinox Fireman de 108 milímetros de las que se hicieron nada más que 2380 ahí nos está mostrando la hoja tiene los mismos mismos usos que la Victorinox Hunter ahí está la hoja que en este caso sería de rescate más que de casa también dentada y también vamos a tener la herramienta combo con la sierra abre lata abre botellas y destornillador la sierra siempre viene cubierta con esta chapita para no cortarse cuando se la está usando abajo abajo vamos a dejar el enlace a la página de Mar Calabria donde ustedes pueden encontrar las navajas que él vende estamos acá viendo la Fireman que tiene el sacacorchos en la parte posterior también tiene el punzón largo típico de las 108 esta navaja no tiene número identificador esta es escasa es la de los bomberos de Zurich no hay más de mil en rojo 08780 sería la referencia y en verde 08780 punto 044 acá tendríamos la variación que decía el tocayo con la hoja de visceral lisa y también vamos a tener esta de Swiss Bianco que quita la herramienta combo de la sierra por una hoja clip point camarada ya lo vieron es una tremenda navaja esta Hunter o la Fireman esta con la hoja de rescate o de caza que también la tiene la Swiss Shard son bastante bastante escasas todas muy coleccionables muy difícil de conseguir sea roja sea verde oliva sea de cuerno original sea de cuerno sintético con escudo de bombero la de bombero de Zurich todas son navajas muy de colección y están buenas para usar pero obviamente sabiendo el costo y lo escasa que son hay que tener un poquito de valentía o ganas de usar una buena navaja porque son muy buenas navajas y con esto damos por cerrado la Victorinox Hunter y la Fireman de 108 milímetros para la semana que viene tremendo video para cerrar este tamaño va a venir la Mouser y la Walter a cargo de Lord Alox mi amigo Ingo nos va a dar una cátedra el video ya está hecho así que la próxima semana cerramos este tamaño cualquier cosa que me quieran decir me pueden mandar un mail a bajasyamigos arroba gmail punto com camaradas espero que les haya gustado el video me dejan un buen like si es así activen la campanita que a veces estoy sacando todos los videos en horario raro y los likes también los estoy haciendo en horarios raros y también suscríbase a este canal que está cumpliendo y está poniendo casi todos los modelos de Victorinox y a la gente que se está uniendo a miembros acá en miembros o acá acá en miembros tienen transmisiones exclusivas nos estamos viendo con el tremendo video que se viene la próxima semana chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!